Música Feliz Viernes y bienvenidos a una nueva edición de DarTV Noticias aquí por la pantalla de DarTV. Hay posibilidades de que se apliquen nuevas restricciones en la provincia de Córdoba. Los casos de coronavirus siguen en aumento y las autoridades analizan la posibilidad de que a partir del mes de mayo comiencen a regir nuevas restricciones en las zonas, en los departamentos más críticos de nuestra provincia. Durante cuatro semanas, la provincia de Córdoba ha reportado entre 1.800 y 2.000 casos diarios de coronavirus y ya son más de 214.000 los contagiados a un año de la pandemia. En medio de la segunda ola, la Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás, confirma que por el momento las medidas que están actualmente se van a seguir sosteniendo hasta el 30 de abril, tal como lo especifica el DNU publicado por el Gobierno Nacional. Desde la provincia no descartan sumar nuevas restricciones y se está evaluando permanentemente la situación, dijo Barbás, de acuerdo a lo que está sucediendo en estos momentos en Córdoba. ¿Cuáles son las medidas que se deben profundizar? Esas nuevas medidas se comenzarían a aplicar a partir del mes de mayo. Aparentemente, se busca que directamente no haya reuniones sociales y o familiares, porque dentro de los hogares es donde se produce el relajamiento, no se usa barbijo y es ahí donde ocurren los contagios. Un total de 1.761 nuevos casos se confirmaron en las últimas 24 horas en la provincia de Córdoba y de esta manera quedaron actualizadas las cifras desde el comienzo de la pandemia. 214.553 personas resultaron contagiadas con el coronavirus en Córdoba. Además, hubo 18 fallecimientos durante este jueves, lo que elevó el total de las personas fallecidas por el coronavirus a 3.245. Avanzamos con la información y vamos a compartir con ustedes lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas en la Argentina. Cifras realmente alarmantes porque se han reportado 537 muertes en 24 horas. Se trata del número más alto de la pandemia. Desde marzo de 2020, las víctimas fatales ya son 60.620. El total acumulado de contagios, por su parte, supera los 2.796.000 personas. Y desde el Gobierno de la Nación han confirmado la llegada de un importante lote de vacunas. Se trata de un millón de dosis de la vacuna china Sinopharm, que llegarán entre el 25 y el 28 de este mes. Será por medio de un operativo especial que compromete a vuelos de aerolíneas argentinas. Arribarán al país el 25 y el 26 de abril dos vuelos. Uno traerá 384.000 dosis y el otro 371.200 vacunas. Las 244.800 dosis restantes aterrizarán en el Aeropuerto Internacional de Seiza el próximo 28 de abril. El Ministerio de Salud informó que en esta oportunidad serán 2 millones las dosis de Sinopharm programadas para ingresar al país en las próximas semanas y que las mismas se utilizarán para completar los esquemas de vacunación ya iniciados. En un principio, estarían destinadas a los mayores de 60 años. Regresamos a Córdoba para hablar del estado de salud de una joven de 15 años que dio a luz a un bebé y se encuentra internada en grave estado al contraer coronavirus. Los médicos le tuvieron que realizar una cesárea para salvar al bebé recién nacido. La adolescente se encuentra en terapia intensiva del Hospital Florencio Díaz luego de llegar derivada desde otro centro de salud. permanece con asistencia respiratoria luchando por su vida. Autoridades del nosocomio, que está ubicado en barrio José Ignacio Díaz de la ciudad de Córdoba, informaron que pese a que su cuadro es grave, ha estado bastante estable en las últimas horas de esta jornada. En cuanto al estado de salud del bebé, informaron que se encuentra bien. Nació de 34 semanas, con un peso de 1,7 kg y de momento está estable y no estaría contagiado de coronavirus. Al menos dos bioquímicas resultaron deteridas por estafa. ¿Cuál era el modus operandi? Emitían falsos certificados de testeo de coronavirus y al menos 50 personas fueron estafadas en la ciudad de Córdoba. Las bioquímicas Silvia Paola Villalón y Paola Andrea Lucero fueron detenidas el pasado 12 de abril acusadas de los delitos de estafa y uso de documento privado falso en concurso real tras una larga investigación encabezada por el fiscal Gustavo Dalma a cargo de la Fiscalía de Instrucción del Distrito 1, turno 5. La investigación comenzó luego de una denuncia formulada por el titular del laboratorio Gornitz de la ciudad de Villa María. Resulta que las bioquímicas emitían certificados de testeo de COVID-19 falsos con membrete de dicho laboratorio y con la firma de una médica inexistente. Tras esa denuncia, se logró identificar a por lo menos 30 víctimas de este tipo de estafas, aunque desde la investigación estiman que son muchas más de 50. Todos ellos abonaron un monto de dinero que iba desde los 6.000 pesos hasta los 11.000 pesos para la realización de los testeos a domicilio. Fuentes judiciales aclararon que ningún laboratorio estuvo involucrado en el caso y que las personas implicadas actuaban de manera particular. Información importante para los usuarios del transporte de pasajeros de la ciudad de Córdoba porque a raíz del paro nacional lanzado por UTA, el próximo lunes 26 de abril no va a haber colectivos en nuestra ciudad e incluso también en el interior de la provincia de Córdoba. La Unión de Transvieros Automotor lanzó un paro nacional de colectivos de 24 horas para el próximo lunes en reclamo a la falta de avance en las negociaciones paritarias y por un plan de vacunación para todos los choferes. El paro en el servicio de transporte se realizará por el término de 24 horas en todo el país desde el acero del lunes 26 de abril. En este marco, la secretaria general de la seccional Córdoba, hablamos de Carla Esteban, confirmó que los choferes adherirán a la medida anunciada que paralizará el servicio en la capital y en localidades del interior provincial. Y este sábado habrá un importante corte en el suministro de agua potable en la ciudad de Córdoba que afectará a más de 170 barrios, según informaron desde la empresa Aguas Cordobesas. Será para este sábado 24 de abril, por la puesta en funcionamiento del sistema Nueva Conducción Entubada Puente Canal, ubicada sobre el río Anizacate y el canal Los Molinos. Durante la jornada se llevarán adelante tareas de puesta a punto y calibración de dicho sistema, el cual trasladará el agua cruda a la planta potabilizadora que abastece al sector sur de la ciudad de Córdoba. El corte del servicio se realizará entre las 8 y las 20 horas del sábado y se normalizará en las primeras horas del domingo. Asimismo, se habilitará un servicio de abastecimiento alternativo para clientes sensibles, clínicas, hospitales y geriátricos, como así también se encuentran reforzadas las áreas operativas desde Aguas Cordobesas. En nuestro sitio web www.dartevenoticias.com.ar encuentran el listado completo de todos los barrios que se verán afectados a raíz de este corte de agua. Y sobre el final del noticiero, vamos a descubrir juntos cómo va a seguir el tiempo en Córdoba. Jornadas realmente inestables, sale el sol, se vuelve a nublar, hay algunos chaparrones y este fin de semana, por cierto, el último del mes de abril, ¿cómo lo vamos a vivir los cordobeses? Lo vemos a continuación. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se acaban las lluvias, por lo menos por un tiempito. Mínimas que van a rondar entre los 12, los 16 grados, máximas que podríamos alcanzar los 25 grados para sábado y domingo con un cielo parcialmente nublado. La semana va a comenzar con mínimas bastante frescas, así que a no descuidarse de los abrigos. Mínimas de 10 grados nada más, ya comenzamos con este tiempito, que nos vamos a tener que ir adaptando porque el otoño nos está regalando realmente días hermosos. Máximas, como ustedes pueden observar, que llegaríamos a los 25, 26 grados, días soleados y algo parcialmente nublado para la mitad de la semana. Por mientras, las lluvias se toman un descanso en Córdoba. Bueno, y lo veíamos, condiciones sumamente agradables, las que vamos a tener durante la semana que viene, despidiendo de manera oficial el mes de abril. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, informándose con la presente edición de DarTV Noticias, a la cual le ponemos un punto final, porque sí, señoras y señores, ha comenzado nuestro fin de semana. Que tengan un excelente sábado y domingo. Nos veremos el lunes por la pantalla de DarTV para realizar una nueva edición de nuestro noticiero. Y siguen informados en nuestro sitio web, dartvnoticias.com.ar Gracias a todos. Un buen descanso para este fin de semana. Chao. Buenas tardes.